Jesucristo a quien yo amo, no es más que un pobre mal hecho No es más que la burla de la gente, no es más que un loco que murió Para mí es el Rey del Universo, para mí es el principio y el fin Para mí Cristo es el Dios eterno, Cristo en todo siempre es todo Para mí, para mí es el Rey del Universo Para mí es el principio y el fin Para mí, Cristo es el Dios eterno Cristo en todo siempre es todo para mí Muchos dicen que fue un pobre carpintero Otros dicen que fue un sabio y nada más Otros dicen que fue un revolucionario Y que hijo del gran Dios no fue jamás Para mí es el Rey del Universo Para mí es el Rey del Universo Para mí, Cristo es el Dios eterno Cristo en todo siempre es todo para mí Para mí es el Rey del Universo Para mí es el principio y el fin Para mí Cristo es el Dios eterno Cristo en todo siempre es todo para mí 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 Gracias.